oigan pues cambiando de tema hay un asunto bien interesante no exactamente pues bueno resulta que botánicos han logrado resucitar una especie que ya se creía extinta de más o menos mil años de antigüedad los botánicos o sea una planta una planta si una planta perdón que lograron cultivar es una especie de árbol que se cree extinta que es de la época de o sea del desierto de judea cuando esta zona tan conflictiva era judea en la y la encontraron la semilla en 1980 fue la última vez que se vio los investigadores que están involucrados en el proyecto dicen que creen que esa especie que por cierto es de la época bíblica se utilizaba también en los libros de la biblia donde se utilizaba básicamente para curativo o sea era una planta curativa que lograron resucitar de la época bíblica y que está tanto en la biblia como en otros textos antiguos o sea una y a ver esto es o sea ya no existe la planta ya no existía porque ahorita la resucitan la resucitaron y la resucitan con entiendo yo con una semilla de mil años de antigüedad sí sí o sea entonces quiere decir que las semillas que puedan existir en estos lugares allá en el ártico no sé lugares congelados esas semillas digo a la jovia tienen demasiado tiempo pero pues al estar congeladas pero imagínense digo esto no no la encontraron congelada no 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 la encontraron en una cueva de estértica de judea en 1980 y ahorita es cuando logran y ahorita es cuando logran pues revivirla esta es la planta por cierto vamos a ponerla me imagino que ella es la es la botánica sin que no se la dejan al primo que mata todo porque ya se ve o sea sí sí que nos o sea que la cuiden muchísimo porque pues es una planta histórica exactamente la descubrieron durante una excavación arqueológica en la región baja de wadi el macuc al norte de jerusalén se determinó que la antigüedad de la semilla estaba muy bien estaba en perfectas condiciones a pesar de la antigüedad de ser una semilla matusalén pero los científicos llevaron a cabo otra nueva investigación y no podían identificar el tipo de árbol a partir de la semilla entonces el equipo que está dirigido por esta doctora que se llama doctora sarah salón médica que fundó el centro de investigación medi de medicina natural louis el boric del centro médico de la universidad de hadash en jerusalén pues plantó la semilla para realizar más investigaciones hace más de 10 años esa planta ya tiene 10 años y tiene un rato entonces esta persona dijo que era posible que el árbol pudiera ser fuente de del bíblico sorry así se le conoce en la biblia a esa planta que era un extracto o sea el extracto que se acaba en esa planta se llama sorry es un extracto de planta medicinal asociada con la región con la región histórica del norte del mar muerto el valle de rif en cordania en ciertas zonas montañosos también se encontraban y pues bueno ahora la han identificado gracias a la huella genética y según esto hacían como bálsamos verdad o sea bálsamos es como pomadas de ahora más es una pomada básicamente bueno vámonos a otro asunto también interesante miren es bueno surge la imagen de kirk que no lo había visto la imagen satelital de este huracán que les comentaba que no va a llegar a ningún lado pero como quieres interesante verlo ya es categoría 4 los vientos están a 215 kilómetros por hora según lo que lo que calculan y en algunos reportes afirmaban que kirk podría llegar a la costa este eeuu bueno yo no he visto ninguna cosa seria la noa por ejemplo el centro nacional de huracanes nada de eso no no se ven posibilidades de que llegue el huracán lo que estamos viendo en este momento o sea cuando veíamos hace rato esta página o sea de kirk pues estamos viendo la la página oficial de del centro nacional de huracanes de la misma noa o sea esto esto lo hace la noa y podría llegar a europa entonces en todo caso sí lo que te decía o sea que puede llegar a reino unido a irlanda pero ya como tormenta verdad no como huracán entonces el fenómeno va a ser un giro ahora si de repente cambia rombo pues ya estaremos hablando de que va hacia otro lugar pero ahorita ahorita así con con los datos que hay de la noa pues dice que va a ser esta especie de giro va al norte y el giro pero ya es huracán mayor y probablemente va a ser huracán categoría 5 entonces pues no no este se ve por lo menos ahorita ningún problema también bueno pues ya se reporta va actualizándose lo que pasó con el huracán elen que aseguran ya son 210 personas que se confirma pierden la vida impresionante la mayoría de carolina norte con 98 decesos luego carolina del sur con 41 georgia con 33 florida con 19 tennessee con 15 y virginia con dos personas o sea bien raro no porque es carolina ya les llegó como tormenta ya llegó otra venta pero como traía muchísima agua supongo impresionante impresionante lo que ha afectado a carolina del norte a carolina del sur y a otras regiones de estado sudal lo sureste de eeuu básicamente no virginia tennessee también bueno pues así está no así está este fenómeno siguen siendo cientos de desaparecidos todavía pues esto yo creo que va a seguir actualizándose por varios días más seguramente y pues también de una vez vemos un poquito a craton este fenómeno que ha estado afectando en taiwán aquí algunas de las imágenes que han estado surgiendo en estas últimas horas james reynolds que pues por ahí publica estas imágenes también impresionantes no es este pues un fenómeno que por suerte ya se ha ido debilitando pero pues que sigue generando afectaciones vámonos a otros asuntos también importantes pues bueno suecia si recuerdan el día de ayer comentábamos de varios ataques que se vivieron pues cerca de embajadas de embajadas de israel pero en suecia pues bueno el día de hoy se asegura la inteligencia de suecia que parece que todo esto está relacionado pues obviamente con irán los ataques a la embajada el servicio de seguridad suecia que se llama sapo ha apuntado este jueves el posible papel desempeñado por las autoridades iraníes para llevar los ataques contra estas delegaciones diplomáticas de irreal en otros territorios y ha trazado un paralelismo con otros ataques que se han estado dando en diferentes puntos entonces la inteligencia sueca ahorita está en alerta ante cualquier situación que pueda generar problemas de seguridad en el país que pudieran ser graves y han elevado la alerta de 4 a nivel 4 tienen 5 pues bueno están en el casi más alto tienen que estar súper atentos vigilando todo porque como ahorita es año nuevo este para y ciertas festividades judías está pues la fecha del 7 de octubre que pues también es el recordatorio del inicio de la guerra también pues entre entre israel y gaza todos esos momentos pues son de repente utilizados por los grupos terroristas para intentar volver a atacar entonces israel tiene que estar muy atento y no no vas a irreal sino los otros países donde pues hay comunidades judías que deben de ver muy bien pues que no se descontrole esta situación y es que también irán ha sido pues muy inteligente en esto de digamos generar miedo en el mundo porque ya no manda digamos al típico persona migrante árabe no ya manda ya ha logrado que sus tentáculos lleguen por ejemplo a grupos de mafias grupos criminales por ejemplo en este caso se habla de una banda criminal sueca que esté involucrada se habla de imagínate tú vas a ver un perfil muy distinto a lo que puedes esperar sí y eso pues también genera dificultad para la inteligencia del país no sé si se acuerdan de estos motociclistas que son muy famosos de una energía de años también están involucrados irán con ellos entonces hay varios grupos criminales que bueno eran criminales lo reclutan mercenarios exactamente les van pagando para que hagan pues lo que irán necesita que generen este miedo que se sienta esta inseguridad en el occidente bueno muy atentos con eso porque hoy hubo reunión entre el presidente de irán y este y jamás habrá que ver cuáles serán los siguientes pasos de estos grupos porque al final pues digo es muy claro quién es el que controla y cómo están los movimientos independientemente de esto pues se sospecha que es inminente la respuesta de israel ahora inminente no significa ya y ahorita pero este puede ser mañana o sea pero vamos es inminente en el sentido de que se ve los movimientos se ven las señales ahora igual puede aplicar israeles y sabes que pues déjame los los dejo en tensión y me espero unos días más hasta hacer la respuesta aunque normalmente israel da una respuesta rápida normalmente se me hace raro hasta ahorita que no haya habido una respuesta directamente hacia hacia los iranís pero esto pues bueno ya lo veremos más adelante mientras tanto vámonos a otro asunto importante méxico pues ha lamentado la decisión de israel de mencionar o decir que es persona no grata el secretario de la onu y varios países más han estado reaccionando incluso el mismo josep borrell el encargado de las relaciones exteriores de europa también pues ha dicho más o menos lo mismo o sea que vamos pues que condenar al secretario general a persona no grata se hace como una exageración eso por lo menos es lo que dice el gobierno mexicano la misma unión europea entre otros países que pues han criticado esta acción israelí de de pues pues siga a ser un lado básicamente el secretario de la onu bueno pues vámonos a otro asunto importante